aprender a cobijarse bajo el abrigo del altísimo cuando reconocemos que nuestro socorro viene de jehová dice la palabra del señor que de dónde vendrá mi socorro de dónde vendrá mi ayuda mi pronto auxilio viene de jehová dios no te refugies en los brazos de un ser humano que a lo mejor está peor que tú refúgiate bajo el abrigo del altísimo y bajo sus alas